Hola platanitos que tal, soy Masi y bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo episodio de Mundo Salvaje y diréis, pero Masi, que te pasa, estas triste, no tienes sangre en las venas o que te ocurre, a ver, resulta que el episodio del día de hoy, vale, lo estamos hablando por la noche y es que no puedo pegar mucho grito, entonces claro, no sería en plan de estar aquí a la otra noche diciendo, hola platanitos que tal, porque la gente duerme y eso, pero bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de esta grandísima serie y hoy no me encuentro solo, sino que estamos aquí con Cornelio y con Witte Sundere, yo no grito, pero vosotros gritad lo que queráis, o sea, bueno, en serio Nacho, en el día de hoy vamos a estar aquí construyendo la casa, vamos a seguir terminando, que es esto, pero que pasa aquí, pero que es esto, que está lleno de... de antorchas y de repetidores tío, no me jodas, ¿cuándo habéis hecho esto? a ver, a ver, TPA, acepta, acepta pero ¿cuándo habéis entrado en mi casa? o sea, esto es cuando lo habéis hecho, si yo no he entrado al servidor oh, oh, vaya, oh, oh, cuántas puertas oh, oh ¿y tú qué haces con esta skin de culo? a ver, a ver, enséñame, enséñame no, no, bueno, nada, porque eres tú ¿qué eres, tío? el que está saltando a los ojos, espérate, espérate, me cago en la verga, ahí está ¿qué es esto, Nacho? me llamo Figoberto no, eres engendro de la humanidad, o sea, eso es lo que eres tú, compadero y he hecho este engendro con acuarelas eh, no, Cornard no ha pedido TP, tío Cornard, ¿has sido tú? ¿o quién ha sido? ¿habéis sido los dos? ¿es que habéis sido los dos, tío? ¿soy unos malditos trolls de cara? fue Cornard, que yo lo he visto, fue Cornard ah, tú lo viste, o sea, que tú fuiste testigo y no me dijiste que va a ser Oli ¿qué va a ser Oli? si Oli no entras igual, se vio, hermana ha sido hipo malditos trolls, tío ten amigos pa' esto bueno, vamos a limpiar aquí un poco la troleada que bueno, ya veis que troleada que me han hecho que me han llenado todo de caca, básicamente pero mira, la parte buena ahora tengo puertas infinitas tengo restos, o sea, tengo repetidores luego también tengo cositas y oye, gracias chicos, de verdad, os lo agradezco bueno, a ver ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? bueno, me traigo aquí a Nacho, ¿vale? porque es que Nacho es un experto a la hora de de echar una mano y Cornard, pues, es el que pone el gusto de la decoración ¿sabes? ¿cómo que no? ¿me has troleado? ahora tendrás que recompensarme que yo no he sido no, que va ¿quién tenía repetido? si el otro día mira, mira, mira qué mentiroso te hemos mejorado qué mentiroso te hemos puesto puertas extras te hemos puesto para que no te spawnee nada qué mentiroso o sea, que habéis puesto puertas en las ventanas y todo no había dado cuenta hemos puesto hasta un sistema de restos para que tengas luz claro, y las puertas en las ventanas son como las casas de pueblo el Nacho es un mentiroso o sea, y no le quiere ni el tanto porque el otro día en su episodio estuvimos haciendo en la granja aquellas de restos y yo estuve con el faro y luego el tío tenía repetidores y de todo o sea, qué excusa me está por aquí ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? estamos remodelando la casa que te quemo, ¿eh? ¡Bardo, bardo! ¡Arre, arre! ¡pegaros! ¡No, me hagáis eso! ¡Vamos a hacer cosas que hacéis! ¡No! me quedé dos pa' uno esto no vale esto no es justo ahí, ahí Nacho, Nacho se revela bueno, a ver el otro día, ¿vale? estuve grabando con Cornel para su canal y resulta que me puse un poco lo que es a explorar el mapa y encontré un bioma de mesa que está bastante, bastante lejos y fui en bote, ¿vale? y conseguí un montón de arcilla de colores ¿vale? os lo voy a enseñar que la tengo aquí guardada y ibas a decir pero Massi, madre mía qué viciada llevas creo que está aquí como podéis ver tengo toda esta arcilla normal endurecida arcilla blanca arcilla gris claro luego tengo destaques roja, amarilla marrón y naranja que esta fue la que me sobró de estar construyendo el otro día, ¿vale? con lo cual ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a terminar la casa, ¿vale? para ello en el cofre este de arena pues traje arena roja ¿vale? que esto lo podemos craftear aquí y esto es arenisca no, espérate ¿cómo se...? ah, vale aquí está arena endurecida naranja ah, pues ya está ya tengo arenisca ¿qué hacéis, chicos? no te quiero no te quiero ¿qué hacéis, hijos de satán? o sea te voy a matar esto viene aquí esto viene aquí a mi casa a todo menos ayudar ¿sabes? o sea, lo que es echar una mano nunca por cierto, de paso quería darle un saludo al señor Sebas, ¿vale? que he estado esta semana aquí ayudándome por Twitter pasándome decoraciones para hacer en la casa así que un saludo para señores y de verdad muchísimas, muchísimas gracias no, esto es arcilla esto es arcilla no es arena madre mía, tío ¿qué paguita tengo? a ver, esto de aquí arenisca vale, perfecto si hago esto por aquí tengo slabs y los slabs de estos naranjas ¿vale? los voy a utilizar aquí en el techo ¿por qué más? y pues muy fácil ¿vale? resulta que la casa está hecha ahora con arcilla naranja que recuerdo que lo cambié en el último episodio y según el diseño del tutorial que hice ¿vale? si no me equivoco en esta parte pues debería poner un slab del material que está hecho el tema de las paredes y tal entonces ¿qué pasa? que no hay slab de arcilla por lo menos por ahora de hecho el otro día Corner estábamos discutiendo qué nuevos bloques podrían poner en el Minecraft y es que en verdad podrían poner mitad de cualquier bloque porque igual que tú puedes partir un tronco por la mitad deberían de hacer troncos de mara por la mitad o tierra por la mitad o arena por la mitad no sé deberían de poder partirse todos los bloques así habría posibilidades infinitas a la hora de hacer reconstrucciones y demás y bueno chicos ¿qué hacéis? nada ¿qué hacéis con vuestra vida? Nacho ¿no tienes las botas puestas compañero? es que se me rompieron no es que es verdad si estamos todo el día atándonos de yo y ya al final pues se nos acaba rompiendo la armadura o sea Nacho o sea tú vienes aquí a mi casa no en plan ayudar ni nada de eso no no tú vienes aquí yo vengo a trolear a hacer el trolazo a decir ja ja y se apran y todo eso ¿no compañero? o sea tú no 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 es ninguna apran colaborar ¿qué va a... ¿corner? ¿le matamos? ¿corner? ¿corner? venga llego yo espérate esta espada ¿corner? ¿y si te lo envío para el agua? ¿qué te parece? ¿que tengo una espada con empujedor? ¡eh eh eh! Nacho mira y se ha... se ha pirado se ha pirado el pussy se ha pirado el cachotrol hasta la próxima vaya troll de caca bueno platritos si os gusta mucho esta serie que sé que últimamente le estoy dando muchísimo apoyo pues dejar un likecito porque aquí seguimos nosotros pues viciando básicamente todos los días mi siguiente proyecto cuando termine de hacer la casa ya os dije que quería hacerme una granja de ovejas no nada automático ¿vale? nada en plan vale me he quedado sin arenis pues voy a ir a por más arena no es en plan por así decirlo nada automático sino no yo quiero hacerme aquí una especie de granja separando las ovejas por colores para conseguir lana Nacho y empezar a hacer pixel art tío que yo sé que tú quieres también hacer pixel art compañero en plan de lolis y cosas de esas hacemos una loli gigante Dios por favor una loli tío la comí enterita ¿ah que sí? ¿en serio? es que sí ¿corner? ¿quién no se comería una loli tío? es que corna tío o sea nos ha fallado yo pensaba que eras de los nuestros tío pero que no pero en plan hacer un masi gigante o yo que sé por ejemplo tú no querías hacer una granja como no tenemos ya suficiente contigo para hacer uno gigante pero está callado no hace nada no toca los pilines bueno eso sí es verdad eso sí es verdad se puede callarse un mes se puede hacer por ejemplo para las granjas tú recuerdo que me dijiste que ibas a hacer un slime gigante en la granja de slime ¿te acuerdas que me lo dijiste? entonces pues para eso por ejemplo pues tengo un montón de ovejas verdes o de otro color y saco un montón de pixelar y hago un montón de decoraciones que ya sabéis que esto es un resort por así decirlo en construcción ¿vale? porque es que todavía queda mucho de hecho ni siquiera tengo la primera casa terminada ¿quién está por aquí que lo ha escuchado? aquí hay alguien lo ha escuchado es corna míralo tío es que es que tío es que se escucha mira como se ríe el maldito troll es que se escucha desde Queen que tú se escucha en plan alguien subiendo o caminando por la hierba o algo así no sé el Minecraft te delata compañero o sea que estás ahí arriba tío a ver ¿qué necesito ahora? vale a ver lo siguiente que vamos a hacer es limpiar un poco la caca que nos ha dejado el señor corner y bueno a mí me han preguntado bastante últimamente qué opino sobre la comunidad de PvP o sobre el tema de que Qcrash haya vuelto a la versión 1.8 ¿vale? que para el que no se haya enterado dime compañeros ¿qué pasa? yo nunca he visto que te lo preguntasen pero bueno adelante si quieres en Twitter todos los días me lo preguntan y sobre todo también a raíz del último vídeo de retos en Skyward que subí ayer que muchísimas gracias por los likes quien dice todos los días me lo preguntan dice que se lo preguntó el mismo no, no, no me lo preguntan en los comentarios compañero entonces me dijeron que opinaba de que Qcrash hubiera vuelto a la versión 1.8 de Minecraft ya sabéis que desde hace yo qué sé 6, 7 meses se pusieron solo 1.9 y la verdad es que la liaron ellos solos básicamente no sé quién aconsejó a los dueños de cambiar la 1.9 pero fue un fracaso la verdad es que se perdió muchas comunidades y estoy muy feliz de que por fin le hayan hecho caso a la comunidad o a lo que la gente pedía y no solo a la gente sino que varios youtubers en plan Danny Red y tal tuiteó a Qvcrash díciéndole por favor vuelve a la 1.8 que te lo pillé yo te lo pillé a mis suscriptores tal que estaba mucho mejor y tal y ellos básicamente sudaban de eso decían no, no le respondieron dijeron no no, sí o sea el Danny Red todo amable fue y le dijo oye que estaría bien que volvieras a la 1.8 tal la gente lo quiere y sería mucho más divertido tal el tío súper formal tal que te caga y le responde Qvcrash no así tal cual y claro el chaval se habrá quedado con cara de estos tíos que se creen o sea no sé o sea el servidor se hace gracias a la gente que está en el servidor y es que no sé qué clase de negocio montan ellos cuando lo están haciendo para tener menos usuarios no sé qué estudiantes de marketing son ellos entonces la verdad que estoy muy feliz de hecho el otro día hicimos directo en el canal de Manu y estábamos básicamente flipando nosotros Nacho y yo en plan tío que has vuelto Qvcrash antes estábamos todos los días jugando en Qvcrash todos los vídeos eran Qvcrash los canales de Minecraft eran Skyward y otra cosa de vez en cuando y ahora es pues no sé UHC y otra cosa pero vamos que sí que la verdad que estoy muy contento ¿de qué queréis hablar? ¿qué queréis conspirar? el corner tío que es un liante ¿qué has hecho corner tío? no he hecho nada no tío ahora el infierno ya no existe por culpa de tu caminito tío ah vale vale es verdad que ahora vas al netherhub por cierto chicos si no estáis siguiendo la serie de corner este hombre básicamente se ha dedicado a ser un netherhub gigante y ahora está poniendo hielo y cosas de esas ya lo he puesto pero mira mira vente que vas a flipar no no espera que haga unas escalerillas a ver estaría guay volver a convertir los slabs en bloques tío o sea es que en verdad no sé en plan que sacar alguna máquina como si fuera un yunque pero de bloques ¿sabes? en plan vuelves este bloque a su original ¿eh o no? ojalá sí tío me estás dando la razón como los tontos tío ¿qué haces Nacho? que te estoy viendo el neintas por ahí ¿qué estás haciendo? picar cuarzo para niveles yo quiero niveles no un netherhub pero estás atontado salte de ahí ¿para qué? salte de ahí pedazo de escoria salte bonita conversación padre-hijo voy para allá voy para allá a ver os voy a enseñar lo que ha estado haciendo córner es que vais a flipar ah vale ya no puedo córner fucking subnormal ven aquí por cierto me acabo de dar cuenta que estoy grabando con el full gamma ah pues mira ventaja para todo el mundo baja por ahí antorcha gratis no verdad córner aparte pero fijaros esto es lo que ha hecho córner tal cual o sea el tío se ha hecho un spawn por aquí vas a un lado esto es tu graja de hielo que te vas a deprimir un poco mira no 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 más y más y más y más ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? que llego yo antes mira mira sube no llegas antes ni de coña venga venga carrera venga no llego antes dice venga córner adiós pringao venga hasta luego más y más y más y más y más ostras que me choco contigo venga córner ahora ocupo todo y no me puedes adelantar tú normales carrera carrera has visto lo rápido que va el barco tío que me has dicho los suscriptores no no he llegado primero lo siento córner por cierto ¿dónde está? ha venido LOL ha venido el barco pero tú no sabes LOL mira ahora te das de TP mira 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 eso de ahí es tu casa te vas a deprimir esos arcos que hay ahí son tuyos? sí sí mira 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 ¿qué es esto? mira mira ¿qué es esto? da igual lo puedo llevar a tu casa amablemente ¿qué es esto córner? LOL mira lo que se ha hecho aquí el córner chaval aquí la fortaleza ah es verdad que iba a ser Olaf ay me muñecos de nieve así está un pendejo de nieve está Olaf aquí espera espera no 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 ven 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 que te tengo que enseñar lo que está haciendo venga vamos a jugar ¿qué me quieres hacer? ¿spoiler de tus episodios mardito? mira 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 ¿qué es esto tío? con esto es donde demuestro mi superioridad moral con un 6 y con un 4 aquí tienes tu retrato wow madre mía madre mía la prank ¿qué es esto córner? qué guapada tío ponte por aquí ponte por aquí el córner ¿sabes? no tenemos ni una casa terminada y él ya va por la segunda ¿sabes? o sea this is córner o sea vas a hacer todo eso hasta atrás todo con el mismo patrón te va a quedar todo guapo tete madre mía ¿me puedo venir a vivir aquí? en plan ¿te pago una habitación? o algo así ¿eh? ¿papitas? ¿de acaso al sótano? papitas papitas mira te voy al sótano mira un oso polar ahí de hecho deja mi oso polar oso polar es bolibear oso polar tiene un hueco en el culo oso polar el otro día con yo Nacho tuvimos una discusión sobre quién había dedicado su tiempo a hacerle un ojete al oso polar ¿quién en Mojang cobra por hacerle agujete al culo a los animales? esa es la gran pregunta eso sí luego tienes una 980 y si no pones Optifine te va como el culo pero ojo los osos polares tiran culitos o sea eso exactamente ¿en serio les ponen ano a los osos polares? sí mira esto te va a encantar esto te va a encantar ven me encantan los culitos no no ahora estoy en mi casa culito 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 te iba a enseñar lo que más gracia me ha hecho a mi de todo minecraft en la vida el que no 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 quitarle quitarle la calabaza a los golem de nieve hola ¿y cómo se hace eso? hola ven 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 hazte tepe hazte tepe espérate espérate déjame hacer una cosa que si no luego me olvido no cuidado bum vale ahí está hizo boom a ver voy a amigos no se consiguen niveles muy lentos en el infierno a ver depende cuanto más nivel tengas menos vas a subir claro estoy tardando muchísimo para conseguir nivel 30 ¿qué nivel eres? eh 16 vale ahí la respuesta pero no sé con cuarzo te forras y si utilizas fortuna vamos ya es el acabose compañero te llevas cuarzo no experiencia con fortuna eh pero claro más cuarzo más experiencia ¿no? ¿o no tiene nada que ver? no 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 eso da lo mismo vale pues yo soy nivel 50 ahora mismo eh ahí lo dejo estoy chetado yo soy 32 porque me ha encantado 14 libros si yo en verdad debería empezar a encantarme libros porque a lo tonto eso estoy perdiendo niveles tío o sea estoy perdiendo cositas que hacer y no me mola en absoluto a ver esto de aquí ¿cómo podría yo encararlo? vale esto quiero poner esta cosa por aquí tal que así o si no si queda muy no no queda bien queda bien si queda muy petado madera pues lo que hago es que le pongo los bloques de cuarzo que estaba poniendo ahí y ya está vale un problema que tenga el full gamma porque no sé si está bien iluminado pero vamos confío en que sí y ahora simplemente llegan esto aquí de madera y esto ya sería petado de cuarzo el problema es que falta un bloque pero bueno ya lo pondré más adelante entonces Conar has hecho un descubrimiento ¿no? o sea básicamente has descubierto pero dijeron sí sí estaba ayer o antes de ayer no me acuerdo estaba en directo tío y me dice no no sé cuánto había hecho los golem de estos de nieve que son los porteros ¿no? en plan pues eso el que te da los buenos días cuando entro por la puerta y y me dice no dale con un no sé qué no sé cuánto y lo hago y empecé a descojonar pero que te lo juro que me dio un ataque de risa que me puse colorado que me iba a morir tío de la risa pero estuve riéndome como cinco minutos yo solo solo por la cara de derp que tienen ¿eh? solo por la cara de exactamente a ver a ver me voy a fiar de que lo que voy a ver y de lo que van a ver en los platanitos va a ser épico o sea según Conar esto es épico ¿vale? o sea si os decepciona no es culpa mía a ver a ver yo no sabía esto o sea cinco años cinco años jugando a minecraft y no lo sabía tú yo tampoco lo sabía lo que mira 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 ya sabes Conar nunca nunca te acostarás sin saber algo nuevo what the fuck que feo tú pero miradlo es feliz tío está feliz miradlo miradlo por favor que le ha pasado en la cara es que tío te lo juro no empieza a descojonar y no podía parar y no podía pero tío y después de volver la cabeza o ya se quedaron así para siempre si te desconectas es como que se vuelve a poner sola pero pero claro yo a ti te he puesto sobre aviso ¿sabes? te he dicho en plan de mira que va a pasar esto no sé cuánto pero no pero a mí me lo dijeron en plan de quítalele dale como lo haces allá al gole sigue funcionando ¿eh? o sea yo lo sigo viendo igual pero porque está Corner y tenéis el chum cargado ah vale vale oh pues ya se parrajó te quedaste así por siempre ¿eh compañero? sí pero de hecho no aquí no voy a hacer parrajón ha sido épico ha sido épico ha sido épico le doy mi like a tu a tu descubrimiento a ver vamos a buscar cuarzo ¿vale? voy a hacerme ya aquí en finiquitar finiquitar sí finiquitar un poco la casa y es que episodio tras episodio tras episodio al final no voy a terminar nunca entonces seguramente ya para el siguiente ya haya terminado lo que me falta ¿vale? simplemente pues quería avanzar un poco no sé esto del troleito y tal me ha retrasado un poquito dejémoslo un poquito solo pero bueno es lo que hay yo quiero mucho a mis colegas aunque sean unos fucking trolls de la caca pues ya sé yo el otro no lo habréis hecho el otro día cuando terminamos de grabar o sea es que el otro día terminamos de grabar y de repente estos tíos empezaron a descojonarse diciendo pero estos tíos ¿qué les pasa? ¿por qué se descojonan? y empezaron a descojonarse y a descojonarse y a descojonarse no entendía nada fue que estabas haciendo esto o sea fue después de acabar el episodio y llevo toda la semana sin enterarme de esto o sea soy tonto soy tonto o sea sí sí ya está no no soy tonto ya está es más yo soy tu y dejo youtube tío fíjate lo que te digo llevo toda la semana con la casa así y no me había dado ni cuenta o sea me trolean la casa y pasa esto ya está confirme y pasa esto y pasa aquello a ver vamos a ver ¿cómo quedaría mejor el cristal? ¿aquí dentro o aquí fuera? vamos a comparar ¿vale? porque es que tengo una doble pared y no sé cómo quedaría mejor eeeh bueno vale voy a utilizar toque seda y comparamos y ya pues decidimos sobre la marcha compañero y si no pues mira así lo dejamos tete a ver Nacho ¿qué estás haciendo? desde que te pillaste en tu casa nivelitos ah es verdad estás pillando nivelitos o sea tú aquí farmeando ¿no? de atrás y pipa aquí ¿qué pasa? ¿tienes algún problema con ello? ¿no puedo o qué? no no tengo ningún problema yo de hecho estoy aquí bastante feliz editando mi casa y creo que se va a quedar así se va a quedar así porque es que entonces por dentro vale en esa zona de ahí podemos utilizar ese bloque que tenemos por encima del suelo para poner macetas o cualquier cosa decorativa entonces pues mira hemos ganado una especie de repisa o de mueble vale incluso puedo quitar esto y poner una librería y hacerlo en plan guachi o no sé o un sillón o chachi sí un sillón dentro de la ventana de estos incrustados ahí dentro de la pared que puede quedar bastante guay y vale a ver tenemos la escalera hacia el garaje terminada vale muy bien la escalera hacia el garaje pero nos queda una escalera hacia el piso de arriba y luego hacer la sala de cofre entonces yo creo que la sala de cofre vamos a hacerla en plan desde aquí vale o sea simplemente va a ser un pabajo desde aquí y vamos a tener tanto subida por un lado como bajada por el otro y si no pues quizás debería ser un boquete y escalera de mano vale yo creo que va a pasar de hacer una escalera de estas como estas de subida con bloques y tal sino que va a ser una escalera de mano para abajo y así no estamos gastando tanto espacio vale entonces a ver escalera el problema es que no tengo muchas cosas ¿qué pasa? ok más y ok tete vamos a hacer aquí una pared vale para cerrar este espacio y yo creo que la escalera la vamos a hacer desde aquí hasta arriba no sé o de abajo no no así es que a lo mejor aquí así molesta bastante la verdad así molesta mucho 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 mejor que no moleste y quiero maldito quiero que sea en plan guay yo creo que vamos a hacer exactamente lo mismo entonces el primer bloque aquí vale si ya lo pongo al revés jaja crook el primer bloque aquí luego el segundo está puesto en esta dirección con lo cual vamos a poner esto y esto por aquí luego subimos a este y a lo mejor así no sé si nos vamos a dar en la cabeza la verdad pero espero que no a ver voy a echarlo uno para atrás sí yo creo que echarlo uno para atrás es lo mejor a ver vamos a ponerlo uno para atrás pero ¿por qué comentáis lo que estoy haciendo si no lo estáis viendo malditos troles de caca? vale ahí vale entonces lo que puedo hacer ahora vale con el hacha no más sí lo que puedo hacer ahora es subir hacia el segundo piso y luego como me gusta hacer a mí echar escaleras por debajo también para que quede de una forma un poco más por así decirlo no sé un poco más nice un poco más ahí con estilo ¿sabes? entonces ya hago esto por aquí como podéis ver va a quedar mucho mejor la escalera va a quedar menos impactante así vale me mola me mola un huevo y así haríamos la escalera sin que se líe tacote porque es que si hago un muro no si hago un muro por aquí así queda menos impactante pero no se hace no se hace tacote es que tiene que gustarte a ti más si a ti te gusta a mí me gusta es que soy muy tonto tío si hago un muro aquí vale lo que pasaría chicos es que la ventana esta no va a dar a ningún lado o sea tú desde fuera vas a ver un muro blanco pero desde dentro ¿qué vas a ver? tío o sea ya me habéis troleado bastante por hoy ya ya stop please free más y sacarlo o sea ya me habéis troleado bastante por hoy tiene amigos para esto o sea yo aquí intentando explicarle a la gente y estos tíos aquí troleándome básicamente o sea pero que somos tus amigos no sois mis amigos amigos no en verdad yo porque me pagan porque si no no por el paypal de empresa pero y los 5 euros amigos que os di antes 5 euros 5 todo se va a dar como uno calle eso me lo estima tío que te calles ya Ignacio con tu skin de mierda ¿quién? que tienes una skin que parece un dibujo parece un dibujo que un padre ni siquiera colgaría de su hijo porque lo ha hecho exy ¿qué esperas de exy que no sabe hacer nada? ni siquiera tu skin la hizo exy o sea ¿quién coño no iba a hacer una cosa tan fea si no sé exy yo he visto gente con skin muy fea en los servidores en plan que te la encuentras por las páginas web o algo así yo he visto yo he visto uno que te llevaba una skin de mexicano tío y se llamaba Paco el taco que bueno tío y está en el canal de corner la skin ¿no corner? sí con ellos es un maldito spammer tío o sea es brutal pero hizo el spam sin que se notase tú solo hiciste notándose vaya spam de caca tú o sea flipa in color ¿sabes? in color el taco Paco el taco atentos a lo que voy a hacer te voy a rajar tanto que vas a querer que no te hubiera rajado tanto qué cojones vaya película se monta al corner tú o sea ándele wey incredible is nothing a ver a todo gasco ven no a ver esto aquí me mola o sea sinceramente así me mola un huevo de hecho voy a quitar este bloque de aquí vamos a hacerlo de esta mira un bloque de otra silla lol no me había dado cuenta esto esto quedó como como desubicado ¿no? como ubicate ubicate boludo ubicate así debe estar hasta los huevos de nosotros corner eso es lo que pasa ¿sabes qué es lo que pasa? que por la tarde todavía somos normales porque todavía no dura el efecto de las pastillas y tal pero por la noche como ya se ha disipado pues es lo que pasa os desbocáis ya ¿no? o sea os volvéis todo crazy la prank y todo eso ¿no? ¿tú no has visto en los Simpsons en plan de que los animales por la noche se comportan de maneras extrañas y salía un koala ahí bailando breakdance? pues más o menos lo mismo nos pasa a nosotros sí vamos lo van a mal o sea corner estás bailando breakdance ahora ¿no? me estás comentando ¿no compañero? yo en mi mente sí hombre el que está bailando breakdance seguro es el el iron golem o sea el golem de nieve tengo que hacerme es verdad tío tengo que hacerme gracias por recordármelo tengo que hacerme iron golems tío para que estén por aquí dando vueltas vale voy a hacer un slash ponerle name tags ahí vamos a ver si con un slash queda bien me mola así me mola un huevo o sea esta entrada así nunca la había hecho en mi maldita vida y de hecho gracias a que esto va a estar cerrado chicos voy a cambiarlo todo vale corner viene hacia aquí hola corner compañero dime que has traído cuarzo por curiosidad es que no es broma es broma es broma es broma ey te pegas a ti mismo what the fuck ¿por qué te pegas a ti mismo? hola hazlo hazlo ¿por qué te pegas a ti mismo? hazlo hazlo vaya Frank que le he hecho al corner tienes cuarzo ¿sabes? ¿tienes cuarzo? ah porque tienes espinas ah no 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 yo creo que es porque hay algún espectador que está delante ya nos pasó a Nacho y a mí creo al principio de la serie en plan que Nacho me estaba dando con la caña o algo así y no podía toma paliza de antrópodos compañero venga toma por saco parra stop no al principio de la serie Nacho me quería trollear con algo con huevos o algo así creo que era y había un espectador delante y le rebotaban los huevos al mismo mira 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 ¿dónde estás Masi? ¿qué vas a hacer? ¿vas a ponerme un golem de nieve? ¿qué haces? ¿qué haces? y así es como un corner ahora me hace una escalera de nieve ¿no? qué grande corner gracias amigo te quiero no 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 está al lado de una antorcha que se ha derretido pues quita la antorcha compañero nada da igual ¿qué te pasa? ha quedado ha quedado fetén chaval ha quedado todo guapo ha quedado ya tengo la bajada del garaje y la subida a la segunda planta claro ha quedado no impactante pero no es tacote correcto así que bueno platonitos yo creo que vamos viendo ya por aquí este nuevo episodio de la serie de mundos salvajes me gustaría que dejarais un likecito tenéis el canal de corner y de ignacio y de todos los participantes abajo en la descripción y para el siguiente episodio pues ya seguramente tenga terminada la estructura de la casa el techo por ahí que me falta algunas ventanas y quizás la bajada hacia la sala de cofre así que nada platonitos de verdad perdón muchísimo apoyarlo por nada más y nos vemos en el siguiente vídeo no le peguen a mi perro ya está gracias 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 siéntate adiós nos vemos en el siguiente vídeo a saludo con delitos adiós a saludo con delitos